Grupo Cero Televisión ¡Ey! ¡Groos! ¡Groos! ¡A los toros! 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 Seguida el programa, así vamos ¿Cuándo el coro soy antes de la duda? Venga, ¿cuándo qué? Cuando el coro soy antes de la duda Vida cotidiana se llama ¿Está bien esa? ¿O preferís otra? Está bien Desde Ecuador, dice el mundo Carlo Magno Gracias por compartir Saludos desde Ecuador Ah, muy bien, Ecuador Viva Ecuador Lindo clima, Ecuador Y Francisco Carrasco dice ¡Qué bien le encuentro, maestro! ¿Qué? ¡Qué bien le encuentro, maestro! Dice Francisco Carrasco Sí ¿Y por qué tengo que estar mal? Ah, por la edad, claro Pero eso es un prejuicio, ¿no? No sé, no lo sé, no lo sé No me vengas a defender, bueno Gracias Claro, a ver que me detienen, ¿no? A ver Entrada cósmica, ¿qué pasa? Entrada cósmica No sé, no lo sé, no lo sé ¡Suscríbete! Cuando el goloso llante de la duda Abandone mi extraño corazón Seré el amante que ambiciona en tus ojos El cruel amante negro El que te mata y muere cada vez Y muere cada vez La más remota cama de la tierra Y el síndico ululante del corazón del tiempo Soy el futuro amante que te espera El tiempo envuelto en luces La maraña espectral de las horas que pasan Esta es una noticia del diario Nota parcialmente dañada La cara de la muerte Por el feroz encuentro Donde mi corazón Gracias con paz De los latidos negros Del corazón del sol Seré cuando el gigante mal herido Muera Misterioso Misterioso sacerdote en tu vientre abierto Oficiando el milagro de la carne Conteniendo la ira del negro vacío Cuyo compás Marca nuestro compás Arrojo en él Pedazos de mi carne Transformada Para que fuera posible La ceremonia En palabras En palabras En palabras En palabras En garzo dirigido Por los dioses inmensos de la duda En cada palabra Una gota de sangre Le beso La vida pequeña Y enamorada Con la desayunas Abo estallar En pleno vientre Del sol Que no nos pertenece Tu vacío Que se muere la cantante Que se muere Esa luz Esa luz Esa luz Esa luz Venid Venid Danzad 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 Los violines Que nunca morirán Que nunca morirán Venid Quemad La noche Hogueras Del amor Despedazaz Despedazaz El alba Despedazaz El alba Luz Calabras Como luz Luz Amores Como luz 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 Me cruda Como luz Ceguera Como luz 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 Como locuras Iluminadas O luz El alba El alba El alba Te quiero tanto, tanto, que nunca te olvidaré, aunque entiendo que recordarte me hace mal, muy mal. Muy mal, muy mal. María Cecilia Morini dice, abrazo enorme desde el barrio tanguero de Pichincha, Rosario, Argentina. Y que viva el flamenco. Viva el tango, macha. Viva. También. Y el mundo, Carlomagno Méndez Méndez dice, qué maravilla de mujer, ella no necesita hablar, su cuerpo habla. ¿De quién habla? El mundo, Carlomagno. ¿Pero de quién? ¿De quién habla? Qué maravilla de mujer. Ah, puede ser amenaza. No, 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 no. Jair Parra saluda, buenas tardes. Y Carolina Palau dice, Virginia es lo máximo. ¿Te acuerdas del amor de Juan? 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 ¿También te la bragas? ¿En serio? ¿Tienes una braga blanca? Ponte una arma roja ¿Voy a ponerme las obras? ¿Me las pongo ahora? ¿A dónde vas? Mejor sin bragas La muerte del carnaval Del libro La muerte del carnaval, canciones y murgas La muerte del carnaval, canciones y murgas ¿A ver? ¿A ver? La sardina, gata Sí El entierro de la sardina ¿Qué pa? Me parece que no lo hacías, eh? ¿No sabía este tono? ¿Qué pa? Te dije tres, te dije tres ¿Pero no toma roja? ¿A la primera vez que lo cantan? No, porque confía mucho en su memoria ¡Cruz! ¡Vení! 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 ¡El diapason! ¡El diapason, cruz! Yo creo que la cantaba siempre por aquí O sea... Aproximadamente Tienes que hacer tran Ahí, 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 ahí ¿Aquí? Creo que sí Murga que te quiero, murga, murga que te quiero, te quiero verde Intelectuales y débiles Esta murga es para ustedes Y tengan cuidado De comenzar a creer Que yo soy ministro Padre o marido Así de sencillo Obrero, cansado O maldictador No señor, no señorita Yo soy un intelectual Un intelectual barato Que solo le escriben Y a solas hago el amor Sin utilizar condor ¡Ven! 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 Esta murga es para ustedes Esta murga es para ustedes El doctor Carnitos Mar Sinto una obra maestra Dedicada a los obreros Escuchemos su respuesta Somos del barrio Del barrio de las pobres El suma Y allá Murga, que te quiero, murga, murga, que te quiero azul Un pedacito de cielo que me separe de mí Vamos, murga, vamos, murga, que te voy a poner roja Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos Te vas a tocar el sexo con alguno de mis versos Este momento inolvidable Yo no sé si este momento es inolvidable O porque se repite todos los sábados Parece inolvidable Esto es verdad o es el sábado pasado Voy el próximo Hay que preguntarse Bueno, Cruz González nos va a deleitar con tres tangos Con tres canciones de menaza Tres canciones de menaza, está bien ¿Qué? Ha dicho tres canciones ¿Qué dice? ¿Sí qué? Que te querían cambiar la canción ¿Qué me trae qué? Que va a buscar las letras ¿No se acuerda de memoria? No ¿No te extrañas todas las cosas que yo me acuerdo de memoria? Me alegra Y quisiera tener esa... Esa memoria Es fantástico Y eso es que tengo deterioro cerebral, ¿eh? ¿Eh? Siempre se... Están ganchando y se reproducen ¿Cómo? Se ganchan y reproducen celulitas nerviosas Las que están dormidas se despiertan Las que se mueren se murieron El que se muere se muere No, no, no No, no, no Dormidas No te hagan a dormir Mira ahí, se reproducen En esto estamos Tratando de reproducirse la gente No se ríen, por lo que Esto se puede provocar Bueno, ¿qué hace? ¿Tro? Lo que es cierto es que Menaza utiliza los dos hemisferios cerebrales Puede ser, vos sabés que lo pensé muchas veces Muchas veces No sabés si lo sé es traer estrés o eso El medio cerebro cuando te dañás el que funciona Empieza a funcionar Entonces La trampa estaría hacer funcionar el segundo cerebro Sin necesidad de estropear el primer cerebro Claro, claro Estamos en eso No sé cómo se hace Pero estamos en eso Pues ahora hay unos nuevos exosomas que son partículas de la metocondria Sí Que van a ser específicos para las células nerviosas Para reconstruir células nerviosas No, morirse va a ser muy difícil ¿Va a ser una tarea? Sí, la gente va a querer vivir porque el libro va a ser más fácil que morirse Vamos, Colón, no te hagas la tonta Bueno, no hace falta que te hagas No, ya Gracias 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 A ver qué tal. La garúa se atentúa con sus púas en mi corazón. En esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, mi abismo. Y aunque yo quiera arrancarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. La garúa, solo y triste por la cera, va este corazón transido con tristeza de tapera. Sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido le ha abierto una gotera. Perdido, como un duende que la asombra, más la busca y más la nombra. Hombra, garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Que noche llena de hastío y de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle, la hilera de focos, lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados y helados. Y humillando este tormento, todavía pasa el viento, empujándome. Marúa, solo y triste por la cera, va este corazón transido con tristeza de tapera. Sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido, hoy le ha abierto una gotera. Perdido, como un duende que la asombra, más la busca y más la nombra. Marúa, malúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Mendizábal Oscar dice, buenos días amigos, buen día España. Y dice, niña, la invito a bailar al salón argentino, el tango que está cantando. ¿Salón argentino dónde está? Porque yo creo que fui al salón argentino una vez. Sí, sí, está ahí por el tibido. Yo me acuerdo de un lugar de tango, se llamaba Irupe, que te partaban de arma antes de entrar. Y Carmen dice, hola, buena tarde, vamos, cruz. ¿A dónde? ¿A dónde la querés llevar a cruz? A ver, con las notas. Recibí tu última carta en la cual tú me decías, de aconsejo que me olvides, todo muerto entre los dos. Solo pido mis retratos y todas las cartas mías. Ya lo sabes que no es justo, que aún no en sol conserves vos. Hoy reconoces la falta, tenés miedo que yo diga, que le cuente al que tú sabes nuestra íntima amistad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de una intriga. Lo comprendo que si hablara, quiebro tu felicidad. Pero no vas a negar, que cuando vos fuiste mía, dijiste que me querías. Que no vas a negar, que no me vas a olvidar. El vacío que dejaste y el calor de aquellos besos. Bien lo sabes que no puedo devolvértelos jamás. Yo lo hago en bien tuyo, evitando un compromiso. Sacrifico mi cariño por tu apellido y tu honor. Me conformo con mi suerte, ya que así el destino quiso. Pero acuérdate bien mío, que esto lo hago por tu amor. Pero no vas a negar, que cuando vos fuiste mía, dijiste que me querías. Que no vas a negar, que no me vas a olvidar. Y que ciega de cariño, me besabas en la boca. Como si estuvieras loca, sedienta nena de amar. ¡Bravo! No. ¡Todo esto! ¿No hay esa? No hay esa. No hay esa. No hay esa. Lo re mi pasos. Lo re mi pasos. Lo re mi pasos. Lo. He llegado a ser. He llegado hasta tu cuerpo. Pero no, pero esas tienen que congelar sus tonos. He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Nada queda en tu casa Nada queda en tu casa Yo no sé cómo he podido Si una rima de amor He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa Solo telarañas que teje el yoyal El rosal Tampoco existe y es seguro Que si ha muerto alguien de ti Todo es una cruz Nada, nada, nada Lo estaba haciendo mi fásico Y ahora es otro tono y es un poco Nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirme que hoy he vuelto Arrepentido a buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy ya ni sé dónde Sin querer te digo adiós Y hasta el eco de tu voz De la nada me responde En la cruz de tu candado Por tu pena yo he rezado Y has rodado en tu portón Una lágrima hecha flor De mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que teje el yoyal Y el rosal Tampoco existe y es seguro Que si ha muerto alguien de ti Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto Arrepentido a buscar tu amor Eso que parecía raro es muy fácil Esta canción se le dijo a Olga Popova De Rusia Con amor Con amor Nos canta ese hermano Nos canta El Moscú está cubierto de nieve Y nos los aullan de hambre Nos canta que hoy No lleve Yo no sé si el sol Querrá acompañar nuestra marcha de error No cantes, hermano, no cantes No cantes que hoy ya no vuelves Ahorita mi corazón, yo te lo doy ¿Qué hago? El otro día dijiste una cosa interesante Del corazón ¿Sabes por qué me hago el pequeñito? Porque fui muy grande ¿Yo dije eso? Sí, dijiste eso Ah, no ¿Dónde, hijo? No estarías tú seguramente Me oculto para no ser el vuelo de los pájaros Tengo varios poemas donde hablo de eso De ocultarme para que no se den cuenta quién soy Ya les conté la historia del bar, ¿no? A ver Del bar Michichi Que me llamaban la señorita ¿Para qué? Para dejarme insultar Yo llegaba al bar y le decía Ah, coche, a tu madre Un muerto había Menos cuando lo decía yo ¿Por qué? Porque yo era la señorita Y la señorita Tiene permitido todo Ahí aprendí a bailar el taco En la esquina de C 24 de noviembre Chiclana Aclaro Que estábamos Leyendo Escritos de tus 35 años Entonces Yo antes Eso dijiste Cuando tenía 35 años era una figra negra Claro Pero por eso te digo Que dijiste No había culo que se resistía Parezco pequeñito Porque fue muy grande Muy grande Para los 35 años Esa escritura Y la verdad Crecí mal Crecí mal Crecí entre el mismo De mucha gente Por eso me hice grande Por eso me debo A tanta gente ¿No? Pregunté a la norma Cómo se enojaban En el barrio ¿No? Toda la madre del barrio Ay, Miguelito Ay, qué lindo que soy Te daba de comer Doña Emilia Y hacía comidita Sí, sí Hacían comidita Y bueno, sabía Y tú Un chico inquieto Que estaba en todos lados ¿Cómo? Tú Un chico Inquieto Que estabas En todos lados Mirá Me era eso Un bisexual Eso que dijiste Es muy sexual Y bueno Es que Olvidar lo sexual La gente quiere olvidar Lo sexual Me di cuenta de eso Las tres últimas entrevistas Que tuve con gente nueva Que no conocía Entonces Presté atención Y quieren ocultar Lo sexual Qué vida, ¿no? Estaba Dios con Adán Y le dice Tú va y la abrazas Y vienes Tú y la abrazas Y qué hizo Eva Me rechazó un poco Bueno, no importa Tú vas ahora y la besas La besas en los labios Y la besas en los labios Bueno, es que ¿Qué tal? A mí parece que me sigue rechazando Y no Tú abrazas a la fuerte ¿No? Y le apoyas El miembro En su En el pubis de ella Y vas a ver Como te dice Y va a Adán Y vuelve desesperada Y a Adán ¿Qué te pasa? Nada Le dolía la cabeza Rafael Escalante dice Primero la marquesa Después la duquesa Y ahora la condesa Triada de damas tangueras Enhorabuena Por el excelente recital Y Mendizábal Oscar Dice Bauen Hotel Había un salón de tango Ya no está más Se vendió todo En la Argentina Y después dice Mendizábal No la despida maestro Bravo No la despida ¿Que no la despida a quién? Contratada A Cruz Que esos mensajes Que me deje el tacho de huevo A ver si sale mejor La marquesa No sé Sí, pero Con el culo para allá ¿Eh? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De lentejuela? ¿De lentejuela? Ah, mira Lentejuela Comprame un vestido así Que quedaría muy bono ¿Qué? ¿Qué bono te va a quedar? Vamos a hacer Ventanita de Arrabal En el barrio Cafrata En un viejo conventillo Con los pisos de ladrillo Y la de puerta cancel ¿Dónde van los hermanitos? Su lamento resonando Está la prima esperando ¿Qué pasa el muchacho? Aquel Aquel que solito Entró al conventillo Le llevó a los ojos El fungímalo Botín enterizo El cuello con brillo Y la guitarra Para ella cantó Aquel que un domingo Bailó en un tango Aquel que le dijo Me muero por vos Aquel que su anilla Arrastró por el cuándolo Aquel que a la reja Jamás nunca volvió Ventanita del cotor Donde sol y flores secas Vos también abandonada De aquel día se quedó El rocío de sus hojas Las danúas Las danúas de la ausencia Con el dolor de un suspiro Su tronquito destrozó Aquel que solito Entró al conventillo Echaba a los ojos El fungímalo Botín enterizo El cuello con brillo Y una guitarra Para ella cantó Aquel que un domingo Bailó en un tango Aquel que le dijo Me muero por vos Aquel que su anilla Arrastró por el fango Aquel que a la reja Jamás nunca volvió ¡Bravo! 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 Súper preparada viene Con artista y todo Ahora te toca a vos Laura Bueno es un adelanto del concepto Me duele que toca A pino A pino Me venita de oro ¿Qué? Bailar No Cantar Bailar Puedes bailar Aquí dicen ¡Viva la Marquesa del Tango! ¡Viva! ¡Y Vanda Lucía! En la orquesta sonó El último tango Te acostabas Te bebías A la mirada Y saliste conmigo De aquel baile Más alegre Y más rubia Que hay champa ¿Cómo se llama Mi perro dormido? Te pregunté Y abriendo tú los ojos Con los labios Sonriendo respondiste A mí me llaman Melenita de oro Si fuera por la vida Estoy tan sola Recuerda parecía Que temblabas Con ganas de llorar El primer beso Ya mentía Tu boca La pintada Melenita de oro Tus labios Me han engañado Esos labios Pintados Rojos como un corazón Melenita de oro No rías Que estás fingiendo No rías Que estás mintiendo Que anoche Lloró tu corazón Déjame No, no quiero Tus caricias Me mancha La pintura De tus labios Si todavía Están frescos De otra cita Si se ve Que recién Los has pintado Apágame Salud Cierra la puerta No quiero verte más Mujer odiada Déjame solo Solo Con mi pena No quiero verte más Vuelve mañana Melenita de oro Tus labios Tus labios Me han engañado Esos labios Pintados Rojos como un corazón Melenita de oro No rías Que estás fingiendo No rías Que estás mintiendo Que anoche Lloró tu corazón Muy bien Bravo 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 No quiero verte más Vuelve mañana Sí, qué bueno Por la vida La mujer ya se sabe Dale, Norma para cantarle al amor no se precisa experiencia se forma un nido entre dos y lo demás va sin letra que así peseta mi longa bien criolla y bien porteña para cantarle al amor que eso lo siento por ella ella es triste como un tango ella tiene gusto a menta y es sencilla como el lazo que me anuda su tristeza ella es como el mate amargo bien criolla y bien porteña y es acorde en mi guitarra que milonga, milonguera la canción de la esperanza que el amor hace canción para cantarle al amor no hay que mirar las estrellas hay que ser hombre de honor y lo demás no interesa que al terminar la milonga bien criolla y bien porteña para cantarle al amor yo canto de esta manera ella es triste como un tango ella tiene gusto a menta y es sencilla como el lazo que me anuda su tristeza ella es como el mate amargo bien criolla y bien porteña y es acorde en mi guitarra que milonga, milonguera la canción de la esperanza que el amor hace canción ¿saben por qué? la diferencia bien criolla y bien porteña porque criolla criolla era la de la provincia y porteña era la chica de Buenos Aires ¿y la que esta era? ¿cómo? eran bien criollas el resto del país eran criollas ¿y esta era de alentro y afuera? ¿qué? y esta era de las dos cosas y ella era de las dos cosas bien criolla y bien porteña Olga desde Moscú con amor a ver uy uy que me cuesta llegar a ver, tenla ya hola ¿sabes biquinia? ¿sabes biquinia? a ver, soñemos ¿qué? soñemos yo sé que es imposible quererte y adorarte que es un pecado amarte y darte el corazón pero no importa vida soñemos esta noche aunque después lloremos mañana al despertar soñemos soñemos que los dos estamos libres soñemos en la gloria de este amor soñemos que ya nada nos separa y que somos cual dos almas que nacieron para amar soñemos 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 que me quieres aplausos holguita nos habló de sus sueños eróticos se la pasa todo el día soñando esas cosas mirá como le veo el culo ay, ay, ay bueno pino no no la boca van a bailar las dos, ¿no? pero a lo mejor alguien se anima a bailar de las bailarinas de ballet grupo 0 venga, animarse, hombre cuando estábamos con gente ella hacía de cuenta que nos llevábamos bien cuando otra mujer hablaba de mí ella condescendiente aprobaba y sonreía cuando un hombre me besaba en la boca ella se acercaba con picarría a sus amigas y les decía vieron es un hombre completo un verdadero artista moderno y las amigas reían a carcajadas y yo comenzaba a sentir que ella y sus amigas me estaban condimentando para comerme y no es que me diera miedo exactamente pero su risa siempre me inquietaba porque me habían contado cuando pequeño que las mujeres que las mujeres lloran se quejan reivindican todo el tiempo o casi todo el tiempo pero cuando una mujer comienza a reír es porque el amor rompió en su crecimiento la celda oscura de su corazón y llegó encendido al centro de su cuerpo es por eso que cuando ríen y ríen las veo haciendo de mi cuerpo una caricia y siento sin comprender los alcances que miles de bocas miles de manos femeninas atabiesan todos mis verbos al unísono y ahí es cuando caigo si señores caigo golpeado por el dolor de lo que nunca seré una mujer riendo junto a otras mujeres planeando divertirse con el cuerpo del hombre y como si de algo se diera cuenta dejó de reír con sus amigas y me preguntó ¿te pasa algo querido? ¿te sientes bien? nada me pasa amor le dije con ternura y mi sentir aunque no lo creas es todo tuyo más en verdad más en verdad estaba preguntándome si el movimiento de vuestras tetas al hablar tiene que ver con alguna frase o el movimiento de vuestras tetas es simplemente mientras se habla una recomendación de no olvidar el cuerpo tú siempre queriendo sacar enseñanzas de la nada dijo Coqueta más en verdad estaba preguntándome si el movimiento de vuestras tetas al hablar tiene que ver con alguna frase o el movimiento de vuestras tetas es simplemente mientras se habla una recomendación de no olvidar el cuerpo tú siempre queriendo sacar enseñanzas de la nada dijo Coqueta mientras se abrazaba a sus amigas y entre todas reían un poema de mi gran canina en la próxima estamos en la próxima Rosalba Pele Mancuso saluda y dice bravo a los cantantes y Mendizaba el Oscar dice porteño soy porteño moriré con un marroco con manteca y unos mates escuchando al grupo cero y olé Mendizaba las chicas te están comiendo el cerebro Mendizaba tenés cuidado y Rafael Escalante dice Lady Norma Lady Norma se suma a la tetralogía de cantantes a capela de tango felicitaciones a la pleiade de frondosas flores del bien decir talentosas muy bien muy bien que te pasa que te pasa no me va a dar ni humor voy a ver si se oye por aquí un poco se quedó sin voz sin voz viste hay que esperar la introducción que te pasa que te importa que te ame si tú no me quieres ya no me voy a dar un amor un amor que ya ha pasado no se debe recordar fue la ilusión de tu vida un día lejano ya hoy represento el pasado no me puedo conformar hoy represento el pasado no me puedo conformar si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar tú me querrías lo mismo que veinte años atrás con qué triste con qué tristeza miramos un amor que se nos va es un pedazo del alma que se ataca sin piedad en su pedazo del alma que se arranca sin piedad muy bien ¡Bien! ¡Bien! ¡Uy! ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo! son las siete y cuarto vamos a empezar con el otro programa ¡Ah! ¡Eso, eh! ¡Mala suerte! ahora aquí va a bailar aquí vemos y Elena ¡Mala suerte! siempre estuve mala suerte si ando solo el culpable soy de todo porque no puedo cambiar se acabó nuestro cariño se acabó nuestro cariño me dijiste tentamente yo pensé pa' mis adentro puede que tenga razón rumbeando despacito me fui al bar que está en la esquina para hogar con cuatro copas lo que fue a mi amor ¡Ay Dios mío! bueno ahora vienen que no dejamos entrar porque son mejores que nosotros la marquesa del tango y Malán Pompadour vestida de marical hoy no, pero no le tienen mucha fama ¿lo sabes? sí, ¿no? bueno está bien, ¿no? ¡Adiós! ¡Adiós!